La Jornada de Vacunación para Mujeres Embarazadas inició este miércoles en Managua y el municipio de Ticuantepe. El gobierno informó que la donación de 233.470 dosis de la vacuna Pfizer, donadas a través del mecanismo COVAX, serán aplicadas exclusivamente a embarazadas después del cuarto mes de gestación y niños mayores de 12 años con padecimientos que elevan su riesgo frente al virus. María es una joven embarazada que espera la oportunidad de vacunarse. Ojalá a más mujeres les llegue la información científica, sobre todo, para que puedan tomar la decisión de vacunarse, porque el fármaco que está siendo donado, tengo entendido, sí que este se trata de una donación de Estados Unidos a través de OPS y que este fármaco ya se ha aplicado a mujeres en muchos países, es seguro, el promedio de efectos que pueda tener es mínimo con respecto a que te salves. Entonces, me gustaría que muchas más mujeres embarazadas y que estén amamantando, que acaben de parir o ser cesarizadas, que puedan tomar la decisión informada y voluntaria de vacunarse. María espera que el MinSA evite las aglomeraciones y el desorden que predominó en las jornadas de vacunación en el mes de septiembre. Sí, están tomando en cuenta nuestra condición y por eso esperaron la Pfizer, que me parece excelente y me parece una decisión acertada, hay que reconocer cuando hacen las cosas bien y de forma inteligente, pero entonces que sean inteligentes también, diligentes y responsables para establecer un protocolo especial que tome en cuenta nuestras necesidades como mujeres gestantes. María se contagió de la COVID durante el segundo trimestre de su embarazo. Dos personas de su entorno familiar también sufrieron la enfermedad al mismo tiempo. Todos nos recuperamos, pero fueron más de 20 días complicados con dos personas en cama, una a punto de ser hospitalizada. El gobierno también anunció el uso de las vacunas cubanas contra la COVID, Abdalá, Soberana, Soberana 02, para aplicarlas voluntariamente a la población entre 2 y 17 años y abarcar a más de 2 millones de personas. La población está demandando información científica sobre estos inoculantes, que aún no cuentan con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, pero se han aplicado en Cuba y Venezuela. Yo no dudo que Cuba tenga la capacidad médica científica para desarrollar un fármaco de calidad y que sea efectivo, pero demostrármelo. Así como lo han demostrado las demás farmacéuticas, los demás laboratorios, yo no pienso vacunar a mi hijo con ese fármaco porque no tengo información, Hay que decirlo claramente, cada país decide la manera y la forma que va a vacunar. OMS no es una autoridad coercitiva que tenga que decidir quién se vacuna o con qué vacuna se utiliza. Sin embargo, cuando una vacuna, una marca de vacuna tiene el respaldo de la Organización Mundial de la Salud, eso le da mucho más confianza a los usuarios, a las personas. Nosotros en este momento tendríamos que abstenernos en realidad de opinar sobre la seguridad o no de la vacuna. No estamos diciendo que la vacuna no sea correcta o no funciona. Estamos diciendo que no tenemos aquellos elementos de juicio que tradicionalmente el médico necesita para avalar o no avalar un producto. Sí, claro que me gustaría estar vacunada y poder contar con un poco de protección ante este virus, esta variante letal que sería la Delta. Pero me gustaría que fuera una de las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Porque según indican pues que no cumplen con los requerimientos, que deberían de estar ante la Organización Mundial de la Salud, como su etapa, tres ciclos que tienen. Entonces pues sí me da un poco de miedo. Ante la falta de disponibilidad de inoculantes en el país, algunos jóvenes menores de 30 años han optado por viajar al extranjero para vacunarse. Violeta y un grupo de amigos fueron a Costa Rica para recibir la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, un viaje que realizaron antes que el gobierno nicaragüense anunciara la aplicación de las vacunas cubanas para los menores de 30 años. Yo me vacuné, la verdad yo tengo 26 años, pero yo busqué la forma de vacunarme y estuve viendo que en Costa Rica conocidos míos viajaban a vacunarse, conocidos míos de Costa Rica me llamaban y me decían venga vacúnes de aquí porque miraban que aquí está horrible, que la gente estaba muriendo, que todo estaba fuera de control, que la sala estaba saturada. Y en mi caso pues de edad aún no se sabe en sí cuándo es la vacuna. En casa de Violeta nadie se ha contagiado con el coronavirus, pero la tragedia humanitaria del país la motivó a viajar a Costa Rica, donde deberá regresar para recibir la segunda dosis. Se dice que ya vienen vacunas y todo, pero igual no sé, no quería esperar más porque en mi trabajo también yo me expongo mucho. La jornada de vacunación continuará en el país durante las siguientes semanas, mientras la población sigue demandando información científica sobre las vacunas y de una campaña educativa del sistema de salud. Lo decimos claramente, la unidad médica está a favor de la vacunación, está instando a la población que se pueda vacunar. Estamos llamando al gobierno a que la vacunación sea masiva para que llegue más rápidamente a la población. Solo que el producto cubano no lo podemos avalar abiertamente porque no tenemos los datos. La prensa independiente, la prensa crítica, la prensa profesional en Nicaragua está acosada, está perseguida, está amenazada por el régimen de Daniel Ortega. Es mi opinión personal, el medio más influyente, el medio más importante de Nicaragua y que sigo desde hace muchos años, es Confidencial dirigido por Carlos Fernando Chamorro y por un formidable equipo de periodistas. Tenemos la oportunidad de ayudar, de donar ingresando a la página web de Confidencial, Aunque sea con cinco dólares, démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece, a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades.